Escondida por los rincones Temerosa que alguien la vea Platicaba con los ratones La pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de hollín Y al sentirse olvidada Lloró Lagrimitas de acerrín Muñequita le dijo el ratón Ya no llores tontita No tienes razón Tus amigos no son los del mundo Porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quieren la escoba y el recogedor Te quieren plumero y sacudidor Te quieren la araña y el viejo feliz También yo te quiero y te quiero feliz Nosotros no somos así Te quieren la escoba y el recogedor Te quieren plumero y sacudidor Te quieren la araña y el viejo feliz También yo te quiero y te quiero feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!